Unción es no sólo una asignación es el poder y capacidad sobrenatural para lograr la asignación que Dios me ha dado Y yo estoy creyendo que sobre tu vida Dios te está dando una unción personal Hechos capítulo 2 verso 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos armonía Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados Una presencia corporativa verso 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos quiero que diga conmigo en todos los campos en todo lugar Diga conmigo sobre cada uno es muy importante sobre cada uno de ellos Verso 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen hoy he titulado mi mensaje un bautismo de fuego Un bautismo de fuego me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia de adolescente, de joven Hubo un periodo en mi vida, bueno yo he sido cristiano toda la vida Bueno clarifico eso, he ido a la iglesia toda mi vida, hay una diferencia He ido a la iglesia cristiana toda mi vida, desde antes de nacer en el vientre de mi madre iba a la iglesia De recién nacido iba a la iglesia, cuando yo tenía 2, 3, 4 años yo tenía un pandero y un guiro Y yo era el panderista y el guirirista de la iglesia, si no sabes que es guiro búscalo en Google En Veracruz y en Guerrero saben y en Michoacán la cosa, sabemos lo que es un guiro verdad Entonces yo era el guirirero de la iglesia verdad y luego de niño hacía otras cosas Y apoyaba, tocaba la batería, siempre he ido a la iglesia, he sido parte de la iglesia Pero tengo que confesar que durante varios años para mí era una cultura cristiana Más que un fuego personal Y el asunto es ese, que yo iba a la iglesia me sabía los cantos, me sabía todo el tema Como, es más me sabía vestir como cristiano, sabes esa onda, en aquel entonces era pantalones caquis Bien arriba y la camisa bien fajada, abrochada hasta arriba, mis papás, mi mamá me ponía un moño aquí Entonces eran los zapatos de la iglesia, así eran los zapatos para la iglesia, los pantalones para Alguien otro, algún otro cristiano acá de años, así que tú sabes que había el outfit de la iglesia Eso no lo usabas para la escuela, ni para otra cosa, ni para una fiesta pagana, no eso era para la iglesia Entonces me sabía la ropa de la iglesia, el lenguaje de la iglesia, el hola como estás hermano, hermana Aunque no me supiera sus nombres, todas eran hermanos y hermanas y hermanito y hermanita Toda la onda, me sabía todo el rollo y todo lo sabía Pero durante varios años no había un fuego personal Y el asunto es que puedes ir a la iglesia toda tu vida sin experimentar un fuego personal en tu vida del Espíritu Santo Puedes saberte la cultura cristiana, puedes incluso ponerle allí en tu descripción de fe, en tu perfil de redes sociales Puedes hacer todo ese rollo y aún así no tener un fuego personal ardiendo en tu corazón A los 18 años Dios me visitó una noche y Dios me visitó de tal manera que puso un fuego sobre mi vida Y desde ese día hasta hoy por la gracia de Dios hay un fuego personal ardiendo del Espíritu Santo en mi interior Y ahora no sólo voy a la iglesia, tengo el Espíritu Santo ardiendo dentro de mí Hay un fuego en mi interior y mi deseo para cada persona que está conectada el día de hoy a Más Vida Que a cada persona que se considera parte de Más Vida o sólo estás escuchando este mensaje Mi deseo para ti es que no sólo seas cristiano de nombre o de cultura o de domingo Sino que haya un fuego ardiendo en tu corazón del Espíritu Santo ¿Sabes? fuimos creados, fuimos creados para vivir con un fuego divino ardiendo dentro de nosotros Fuimos creados para vivir con un fuego ardiendo en nosotros ¿Sabes? el pasaje que acabamos de leer estamos viendo los cuatro versículos Cada versículo es una evidencia distinta del mover del Espíritu Santo Hemos hablado de armonía, de una presencia corporativa Hoy vamos a hablar de este fuego del Espíritu Santo sobre cada uno, sobre cada uno El fuego de Andrés no es suficiente para ti El fuego de tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá no es tu fuego Y algunos nos beneficiamos del fuego de otro Uy me gusta cuando dirige la alabanza a fulano porque trae un fuego Está bien, está chido, me encanta la presencia porque hay un fuego Y qué bueno que podamos recibir del fuego de otros cristianos Y puede aparentar que tenemos un fuego personal Pero a veces sólo hemos aprendido a calentarnos con el fuego de alguien más Cuando Dios quiere poner un fuego dentro de nosotros Cada uno fue creado para vivir con un fuego divino ardiendo en su interior Y podemos ver esto que cuando el Espíritu Santo llegó por primera vez sobre la iglesia Habían lenguas como de fuego sobre cada uno ¿Puedes imaginarte eso? Qué loco que de pronto volteas y ¡ah! Que hay sobre ti, ¡ah! lo sobre de ti también Como con lenguas como de fuego sobre cada uno Y yo creo esto, Dios quiere sobre los niños, sobre las niñas, los jóvenes Los ancianos, los adultos, los papás Quiere un fuego ardiendo sobre cada uno de nuestras vidas Fíjate lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús, Mateo 3.11 Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento Juan el Bautista, pero el que viene está hablando de Jesús Después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Quiero que anotes esto por favor Una evidencia del Espíritu Santo es una unción personal Una unción personal o puedes ponerle un fuego personal ¿Por qué estoy usando la palabra unción personal? Pues en el Antiguo Testamento vemos en varias ocasiones Que el Espíritu Santo venía sobre de algunas personas Que habían sido ungidos para algo Y por eso venía sobre ellos un fuego, un poder El Espíritu Santo sobre de ellos Por ejemplo, Sansón, si lees la historia de Sansón En Jueces, te vas a dar cuenta Y venía sobre Sansón el Espíritu de Dios Y hacía cosas sobrenaturales, una fuerza sobrenatural Para acabar contra los enemigos de Israel Venía sobre de Él Gedeón que era temeroso, era tímido, era un cobarde Cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón Hizo algo extraordinario Había una fuerza, una unción sobre Él Podemos verlo también sobre Saúl Que aunque resultó ser mal Rey Hubo momentos en donde Dios lo empoderó con el Espíritu Para hacer ciertas cosas Fíjate bien lo que dice acerca de David Primera de Samuel 16, 13 Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite Y lo ungió, esto es a David Lo ungió en medio de sus hermanos Y el Espíritu del Señor vino poderosamente Sobre David desde aquel día en adelante Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá ¿Qué está hablando aquí del Rey David? Que cuando el Rey, cuando Samuel el profeta Unge al Rey David como Rey Pone aceite sobre él, lo unge Que por cierto no era solo un cacho así Le echaban todo el aceite O sea, así que ¡Wow! lo bañaban todo Espíritu Santo no quiere nomás tocarte así Quiere bañarte de su unción, de su poder Me encanta eso Y Samuel unge a David como Rey Pero es muy diferente esta descripción Que las descripciones de otras personas En la Antigua Sabención No es que vino sobre David para un momento Vino sobre David desde ese día en adelante Fíjate bien, David había sido ungido como Rey Esto es una asignación La palabra unción en la Biblia se usa para asignación Pero también había sido ungido con poder Entonces unción es no solo una asignación Es el poder y capacidad sobrenatural Para lograr la asignación que Dios me ha dado Y yo estoy creyendo que sobre tu vida Dios te está dando una unción personal Para tu asignación, para tu propósito Si eres papá Dios te va a dar una unción Para ser un buen papá Una unción para ser un buen empresario Una unción para ser ese hombre y mujer de Dios Que Dios quiere que tú seas Entonces una unción Ahora cuando vivimos sin el fuego del Espíritu Santo Buscamos como fuimos creados para vivir con fuego Con unción, con este poder sobrenatural Cuando no tenemos el fuego del Espíritu Santo Buscamos otros fuegos Mi pastor le llama fuegos extraños Mi pastor Pablo Johansson siempre dice Nunca vivas en el calor de un fuego extraño Siempre vive en el calor del fuego del Espíritu Santo Porque es lo que pasa, buscamos fuegos extraños Fíjate que Jesús mismo no pudo cumplir su propósito En la tierra sin la unción del Espíritu Santo Hechos 10.38 está predicando Pedro Dice y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo y con poder Después anduvo haciendo el bien Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Esto es Dios encarnado Y se humilló en forma de hombre Incluso limitó sus capacidades divinas Para sólo poder hacer lo que Dios quería que hiciera A través de la unción del Espíritu Santo No se me explicó con eso O sea Jesús se limitó en su humanidad Aunque es Dios A necesitar la unción del Espíritu Para hacer lo que Para que tú y yo veamos el ejemplo de Jesús Y sepamos Jesús no hizo lo que hizo Sólo porque era Dios encarnado Hizo lo que hizo porque era un hombre Sobre quien estaba la unción del Espíritu Santo Y quiero que sepas esto Tienes todo lo que Jesús tenía Para cumplir tu propósito Y yo quiero animarte el día de hoy Por ti mismo Por un amigo Por tus papás Por tus hijos Ora para que tengan un encuentro personal Con el Espíritu Santo Ora por tu grupo pequeño Ora por tus amigos En tu equipo de voluntarios De liderazgo en la iglesia Ora por gente Vamos a la iglesia Tenemos que pedir un fuego personal Una unción personal Del Espíritu Santo Una pasión genuina Mi pregunta es ¿Tienes pasión? O sea ¿Solo vas a la iglesia O hay una pasión por Dios? Hola ¿Sabías que puedes ver este video Y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar de todo nuestro contenido